El año 2018 De inmediato Correa, diputados y diputadas informen a la disposición incondicional Dentro de un momento Estará aconteciendo El salón de la Asamblea Nacional Que dominó con mucha Más Cámara de Islas Viva El excelentísimo señor Presidente de la República Licenciado Damiro Medina Sánchez A los primer cumplir Con un pasato constitucional Por presentar hasta el Congreso Nacional Las memoria de los ministerios Y el bienvenido de su gestión Con el presidente A la misma decisión A través del orden Artículo 128 De la Constitución De la República De inmediato Vamos a proceder A las confirmaciones De las comisiones protocolares Para recibir Al señor Presidente de la República Decidado en consecuencia A las siguientes comisiones En el entornado En el entornado fiscal Del Palacio Del Congreso Nacional Estará Representada y presidida Por la señora vicepresidenta De la Cámara Diputada Ángela Pozo También También Les acompañarán Los Roseros De las diferentes bancadas Ellos son El diputado Diputado Antonio Sánchez García El diputado Arturo Pacheco Sola El diputado José Artaxasia González El diputado Máximo Castro La diputada La diputada Rosalía Suspán Rodríguez El diputado Fidel Santana Mejía El diputado César Ulique Gómez Segura El diputado Júdic Milano Y la diputada Miriam Altagraza Natal Estos Estarán En la entornada Prontada De este Palacio Del Congreso Nacional Recibiendo Al señor Presidente De la República Y La señora Vicepresidenta De la República En este Lucho